Amigas, amigos, estamos precisamente en lo que es la Dirección de Seguridad Pública Municipal aquí en mi querido Pénjamo, la sede de la mejor policía municipal del estado de Guanajuato. Y, amigas, amigos, pues hoy, 24 de octubre, lamentablemente fue un día mucho, muy violento para mi querido Pénjamo. Desde las primeras horas de la madrugada, pues se suscitaron una serie de hechos violentos que vinieron a empañar la paz y tranquilidad que teníamos en Pénjamo desde hace algunos días. Amigas, amigos, quiero comentarles, se los había prometido desde hace rato. Contactos de Facebook me están informando que en la madrugada de hoy, precisamente al filo de las 3 de la mañana, nuestros policías municipales se la partieron bonito. Se agarraron a balazos contra unos delincuentes aquí en la colonia, lo que es la Loma, lo que conocemos como la Loma. No me interesa, amigas, amigos, precisar contra quién se enfrentaron nuestros gendarmes. Aquí lo que cuenta es el hecho de que la policía municipal de Pénjamo, como siempre, se la partió bonito. Vuelvo a insistir, amigas, amigos, tenemos una buena policía con elementos capacitados, con elementos que son entrones. Tal vez, amigas, amigos, es la herencia que recibió la actual administración pública municipal de la anterior. Elementos bien capacitados, pero sobre todo bien entrones, con una capacidad de respuesta, amigas, amigos, de escasos 4 o 5 minutos. El motivo de la nota, más que nada, es para emitirle un reconocimiento a los policías preventivos de Pénjamo. Los hechos que se acaban de suscitar en la Cal Grande y aquí en la esquina de lo que es la calle Niños Héroes con Remedios, amigas, amigos, es otro tipo de situaciones que no encuadran en las funciones ni en la actividad propia de los polipreventivos. Desafortunadamente, no se les da a nuestros elementos el lugar que merecen. El director de Seguridad Pública Municipal actual creo que les debe una explicación y sobre todo una felicitación a estos elementos que, arriesgando su vida, amigas, amigos, lograron inclusive asegurar por ahí algunos vehículos y algunas personas. El grupo periodístico suroeste de Guanajuato felicita, amigas, amigos, y reconoce la valentía, el arrojo y el profesionalismo de la Policía Municipal de Pénjamo. Y vuelvo a insistir, la mejor policía del Estado.